Es lunes 8 de mayo y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Campañas sosas y sucias cuestan 112 millones de pesos al erario en un mes. UAM sí invitó a candidata de Morena a diálogo con alumnos. Operativo serio a ambulantes por el Día de la Madre exigen comercio. Gobierno federal se vuelca fuerte y con todo por del mazo.